Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolki, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Lunes, 27 de agosto del 2018. Tenemos el día de, el dragón, rítmico. Wack, Imish. El kin, 201 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 6, numerología maya, la barra y el punto. Primero, equilibramos lo emocional, lo físico, lo mental y lo espiritual para alcanzar el propósito que nos marca. La onda encantada de, sí, el guerrero. Enfrentar nuestros miedos, trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea con la cual nos identificamos. Ser valientes, la valentía no significa carecer de miedo, es enfrentar nuestros miedos. Cuando enfrentamos los miedos, desaparecen y lo hacemos a través de Imish. El dragón, el sello maya número uno. Confiando, agradeciendo, aprendiendo a recibir. El dragón Imish, es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición. Nos invita hoy a confiar. Confiar en nuestro camino, en que el universo, el gran espíritu siempre nos nutre. Agradecer. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan pleno eres. La mayoría de las personas deseamos. Es que si tuviera esto, entonces sí sería feliz. Si tuviera esto, sí sería feliz. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Se nos enseña que la felicidad está allá afuera, es adentro de uno mismo. Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que piensas que crees que te faltan. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar. Confiar. Confiar no significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen por magia. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Ahora, ¿tu camino tiene corazón? Es importante. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos, el tiempo no. El dragón nos invita a aprender a recibir y sentirnos merecedores. La mayoría no nos sentimos merecedores porque nos condicionan a sentirnos culpables, pecadores. Es lo que es la religión. Especialmente la católica. Hasta hacen que te pegues por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque cuando te pegas y lo estás decretando, tiene mayor. Hemos sido condicionados. Hay tiempo de despertar. Si no, ¿ahora cuándo? El alma es eterna. Pero esta encarnación tiene fecha de caducidad. Uno de tus propósitos es hacer lo que amas. ¿Haces lo que amas o no? La mayoría tiene un trabajo. Yo lo tuve por un tiempo hasta que me di cuenta. Que dije, no voy a pasarme toda mi vida en algo que no amo, aunque me paguen mucho dinero. Prefiero hacer algo que amo. Porque es vivir, es expresar tu verdadera esencia. El dragón nos nutre. Se nos enseña que es mejor dar que recibir, pero es importante aprender a recibir. Un buen día si alguien te ofrece algo, te da algo, aprender a recibir porque nos sentimos incómodos a menudo, no merecedores. A menudo no recibimos abundancia porque inconscientemente nos sentimos no merecedores, pecadores. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. El tono 6, numerología maya, la barra y el punto rítmico, WAC. Es la vibración para equilibrar. Equilibrar, lo espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Lo emocional, sentir las emociones pero no consentirlas. Con sentir una emoción es estar pensando y es el resentimiento. Re-sentir una emoción de pasado. Para la mente da lo mismo si lo estás viviendo o lo estás pensando. Lo físico, el cuerpo habla. Es el templo del alma, amarlo, cuidarlo, respetarlo. Es el vehículo, no funcionamos en esta experiencia sin el cuerpo y la mayoría no lo cuidamos. La mayoría de las personas cuida más su carro, lo lava más, lo anda cuidando, que su cuerpo. Lo mental. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, es su biocomputadora. Funciona a través de datos, memorias, experiencias. Pero no somos la mente. Pero la mayoría sentimos que somos la mente. Nos identificamos con la mente. Y nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemiga. Y la mayoría la mente nos controla. Porque la mente crea una personalidad, un ego. Y esa personalidad nos maneja. Creemos que el valor de las personas depende de las posesiones, del título, del dinero. Solamente son papeles. Nos guía nuevamente el dragón Imish. La energía es más intensa, se duplica. Agradecer, confiar, aprender a recibir, sentirnos merecedores. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Y estamos en la onda encantada de El Guerrero. Sí, estamos en el peldaño número 6. El Guerrero nos invita a estos 13 días a trascender el ego. Esa personalidad que la mente crea. Nos sentimos que somos más valiosos. No, sí. Ganamos mucho dinero. Soy ingeniero, licenciado. Eso no eres. Es parte de los papeles que juegas. Así como de hermano, esposo y eso. Son diferentes papeles. Ser valientes estos 13 días. Enfrentar nuestros miedos. Aquello que te da más miedo estos 13 días es excelente. Enfrentar. La manera que desaparecen los miedos es enfrentándolos. O sea, no es como tomando una clase de miedos. Y mira, no tengas miedo. Y que te acaricien. Sí, ¿verdad? No. Los tienes que enfrentar. Uno de los más grandes miedos que hay es el miedo en hablar en público. Recuerdo cuando comencé a hablar en público. Hace años. No podía. Me daba mucho miedo. ¿Qué fuera pensar la gente? La gente ya piensa lo que piensa. Solamente no te dice. Y me daba pánico. Y fue hasta haciéndolo sin importar todos los cursos, talleres, poder personal. Estoy hablando hace 30 años. Atrás. Y fue gracias a enfrentarlo, a hacerlo, igual que hablar en público en un video. Si te da miedo, si te da miedo hablar en público, haz unos videos y súbelos a YouTube y vas a ver cómo. Nada más quítale los comentarios. No, déjaselos al principio. Al principio yo dejé los comentarios. Que vas a recibir unas dosis. La mayoría hay mucha gente negativa. Mucho troll, mucho chayotero. ¿Para qué? Pero es un buen ejercicio para vencer los miedos. Cuestionar con inteligencia la información que recibimos. La mayoría no cuestionamos con inteligencia. Si te interesa conocer más a ti, tu carta natal maya de autoconocimiento es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. Video personalizado. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Años de investigación. Información de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la Tierra, los mayas. Desaparecieron, no se sabe en qué pasó, hay mucha especulación. Venían de las estrellas. En la constelación de las Pleiades, hay un astro que se llama Maya. Nos dejaron un legado maravilloso. Si quieres que las cosas cambien, cambia tú. La mayoría de la gente no invertiría en ellos mismos. Prefieren leer de alguien más, de Luis Miguel o algo así, gastar su dinero y emocionarse con la vida de alguien más, que invertirlo en alguien en sí mismo. Es triste. Pero así somos los seres humanos. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayúl hunapkú, eva maya, eva ho.